Hola que tal, soy Nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo otro deck para poder farmear a Sparroba en nivel 30 y 40 El deck se centra en Thea y su habilidad de Guardia Bendita para que no nos hagan daño en nuestro turno Chicas Infelices para poder hacer tiempo y llegar hasta el último turno Rey May para sacar a Chicas Infelices Y en este caso, como sabemos, Sparroba tiene varias cartas que te ponen en modo defensa O que también te destruyen O también el Blaster que le aumenta puntos de ataque Así que como defensivas tendremos controladores de enemigos y Super Apuros de Cabeza Ahora Super Apuros de Cabeza es la más importante Ya que si tiene el Blaster, el Blaster puede llegar a hacer que su monstruo supere el daño letal Como para destruirte Entonces necesitamos destruirle al monstruo lo antes posible Y con Super Apuros de Cabeza hará el trabajo Ya que simplemente ponemos Super Apuros de Cabeza, te ataca con el monstruo que tiene el Blaster Y listo, se destruye Entonces Super Apuros de Cabeza es una de las más importantes Mínimo debes de tener dos, ya sé que con eso ya se hace un poco caro Pero recomiendo tener tres Así que ya con eso ya es caro este deck Así que, y también es un poco difícil de usar Entonces si, simplemente reemplacen una Vidente con el tercer Super Apuros de Cabeza Ya que Vidente nada está aquí de relleno para poder robar en caso de que al principio no nos salgan las cartas que necesitamos Y si, bueno como combo final tenemos Vasallo con dos ataques unidos Y para llegar al ataque usaremos el renunciado y también usaremos un controlador para tomar posesión de dos de sus Jinsos y así llegar a los 10.000 daños Ahora si, vamos directo al duelo Veamos que tal nos va El único problema que siempre encontrarán serán los Reflectores Reflect Bounder Perfecto, tenemos Rey May y ya tenemos Super Apuros de Cabeza Eso es muy bueno para contrarrestar los Reflectores Vamos primero a convocar a Rey May en modo defensa y esta carta boca abajo Espero que salga un Reflector con su carta de equipo para ya deshacerme de ella de una vez Uy, creo que va a atacar con todo Para los que no habían visto la animación de Jinsos Se atacará con un monstruo de 900 Estoy dando problema Lo bueno es que ya ocupó dos espacios para sus monstruos débiles así que Eso será de mucha ayuda Batalla Vamos a empezar a hacerle lock a sus monstruos Uma de Hierro Y se va a atacar directamente Ah, es un defensa por alguna razón Y lo convocará de nuevo a su Jinsos Pero lo se ha destruido de todas maneras Perfecto, otro Super Apuros Y vamos a poner a Rey May simplemente para que no nos la destruya Otro Jinsos, como no tiene letal no me va a atacar a la Chica Infeliz Me va a atacar a Rey May Con eso hasta le agregamos un poco nuestro deck Y así ya igualamos sus cartas Eso es lo bueno de este deck Que ya aseguramos que no se acaben sus cartas antes que nosotros Vamos a colocar la segunda Chica Infeliz Debido a que tiene tributo a los condenados Sacrificio a los condenados Así que es muy importante tener siempre dos chicas infelizas en el campo Terminamos turno Ese va a atacar directamente Tendremos que dejar que le ataque Tienen controladores Pueden usar un controlador para que no nos ataque Pero igual recuerden conservar un controlador para el turno final Listo, ya con esto ya no nos puede atacar Nada más me falta un candado Otro Jinsos, perfecto Todavía sigue sin tener letal Necesito tener dos mil o menos para que me ataque a las chicas infelices Así que esto se le da un poco a mi deck Simplemente para terminar antes Vamos a agarrar esta Y yo creo que aquí ya no pondré Mis videntes Ya no quiero seguir acelerando Así que básicamente Ya tiene sus tres Jinsos Uno está en el cementerio Dos en el campo Ya no puedo hacer nada prácticamente Más que el blaster Y el tributo a los condenados por supuesto Voy a atacar con uno Se me ha estado olvidando Listo, ahora sí Lo único que tiene es sacrificios condenados Y su carta de trampa Pero su carta de trampa no la puede activar Ya que tiene a Jinsos en el campo Así que ya con eso Ya nos libramos de todo Y ya fue un farmeo exitoso Recuerden que si les hace falta espacio Pueden usar siempre sus super apuros O sus controladores En caso de que necesiten Terminamos turno Voy a tirar a la chica infeliz Bueno, la voy a tirar en el penúltimo turno Ya que luego me equivoco y sacrifico a la chica infeliz De la mano Ahí está su amplificador Con despojo agarraremos el Jinsos que tiene el amplificador Para que se destruya el amplificador Digo, en realidad es para que siempre esté un Jinsos sin amplificador Simplemente por si las dudas Ah, por eso mismo no traemos flechas Ni nada de eso Y vamos a tirar a la chica infeliz Perfecto Todo desde el combo final Bueno, tenemos un controlador de más Así que Vamos a tirar un controlador Al cabo que el que brilla está en el campo Ahora sí Último turno Opocamos Vamos a hacer un poco de espacio Con super puro de cabeza Creo que no activé el que brilla Así que vamos a activar al otro también No hay problema Aquí vamos al otro Acabo que las dos chicas infelizas se van a ir a la basura Simplemente lo estoy haciendo para activar cartas brillantes Ah, este deck asegura los 8000 Siempre y cuando tengamos 3 cartas brillantes Sin contarles poco O sea, en realidad necesitamos 4 Pero renunciado Es brillante 100% seguro Y casi todos tenemos Una carta brillante De su ritual Así que también Ya es una buena ayuda Vamos a usar esta Simplificamos a la chica infeliz Renunciado Y como dije Primero Tomamos posesión Del que tiene el amplificador Y se destruye ese amplificador Boom, ahora sí Ya está el efecto Ahora sí Activamos el controlador Que tengas brillante Simplificamos a la segunda chica infeliz Y tomamos posesión del otro Jinso Como sigue Jinso en el campo No se pueden activar cartas de trampa Así que no te preocupes Por sus buscaminas Ataque unido Ataque unido Y ataque unido Y ataque unido Así batalla Vamos directamente Y GG 10.000 puntos de daño Como dije El Dega asegura Los 8.000 Siempre y cuando tengan Mínimo 3 cartas brillantes Además de Renunciado Tengo con remontada 2.500 Cartas al límite Son 3.000 Bueno déjenme Que salga Todas las recompensas Primero 8.000 Perfecto Ahora sí 2.500 Por victoria con remontada 500 Por cartas al límite Ya serían 3.000 4.000 Por nada más daño de efecto Ya que el vasallo Nada más hace daño de efecto Luego 3.000 Por los 10.000 puntos de daño Son 7.000 asegurados Ritual y convocación especial Es lo mismo Son 500 Y cartas mágicas Activadas Es por seguro Que las vamos a activar Son 600 Así que son 7.600 asegurados Como dije Renunciado es brillante Así que Son 7.700 Nada más necesitas 3 cartas brillantes más Y listo Si tienes la carta brillante Del sacrificio Ya es otra menos Que necesitas preocuparte Así que Nada más serían Alrededor de 2 3 cartas Y tienes Tienes tus 8.100% seguros Así que sí Este es el deck Un poco caro Debido a los superapuros De cabeza Necesitas mínimo 2 Si no es que 3 Así que Sí Lo bueno es que Superapuro de cabeza Es de un Sobre pequeño Y los monstruos También te sirven Para hacer decks competitivos El de superapuro de cabeza Dawn of destiny Es el sobre Así que sí Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir el video Si creen que les puede servir A uno de sus amigos Nos vemos en la próxima Bye